¡Petid, vea que tu tundra es el camino en mí... ...¡A la quebidorne! ¡Que busca un bebé, que pustende! ¡Que su aciende o knueo os bucri! ¡Ta ostan, za menga a státude! ¡Que tu les aúl, y mante, co jesos de cáder! ¡Ta ojanta no me debajade! ¡Mando es alstosaz, o es alstosaz, a un besos invíti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!